de universitario y responsable de espacios de pensamiento político y económico. Además, ha publicado artículos académicos vinculados con el proceso político e institucional del Ecuador. Ha participado como ponente en el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas-Estados Unidos, Foro Parlamentario Mundial sobre Desarrollo Sustentable Indonesia. Encuentro con Parlamentarios por la Justicia Fiscal y Contraflujos Financieros Ilícitos Argentina. Sociedad de hoy, el doctor Rodrigo Guerra con todos ustedes. Un fuerte aplauso para él. Muy buenos días tengan todos ustedes. Entonces, agradezco mucho la invitación de Monseñor Alfredo, de Monseñor Corrado, para estar aquí en el Congreso Eucarístico Internacional, en este momento en donde todos vamos a reflexionar sobre las heridas sociales del mundo y, posteriormente, las de la ciudad de Quito. ¿Por qué de repente pedir un tema? ¿Por qué tocar el tema de las heridas sociales en el contexto de un Congreso Eucarístico? Seguramente hay muchas razones, pero una que siempre a mí me gusta recordar es que Jesús, al ser verdadero Dios y verdadero hombre, abraza toda la condición humana, incluidas sus heridas. Y por lo tanto, todas las cosas que hacen sufrir al hombre real, a la mujer real, hacen sufrir también al corazón de Jesús. Hacen sufrir su humanidad. La humanidad de cada uno de nosotros, de alguna manera, está incorporada a la humanidad de Jesús. Y por eso, cada uno de nosotros, en cierto sentido, ya estamos al interior, al interior de la Santísima Trinidad. No es que nos vayamos a encontrar al final de nuestra vida con Dios Uno y Trino, sino que ya desde ahora, todo lo que vivimos, todas las circunstancias, muchas de ellas problemáticas, que afrontamos en el mundo y en América Latina, son parte también de la preocupación de Jesús, que vive por dentro lo que nosotros vivimos también por dentro y por fuera. Por eso, tal vez la primera idea que tenemos que sembrar en nuestra mente y en nuestro corazón, al momento de comenzar a hablar sobre las heridas, es que no vamos a tocar el tema de las heridas del mundo actual, al modo como el sociólogo, el politólogo, el analista, lo hacen. Que seguramente nos pueden ofrecer importantes datos e informaciones para enriquecer nuestra mirada, pero la mirada fundamental que tenemos que tú y yo adoptar es la mirada del cristiano, la mirada de fe que nos permite tener una lectura inteligente de la realidad. La fe es método para el conocimiento y eso significa que no solamente nos ilumina, nos inspira de manera lejana lo que vivimos aquí en lo concreto. Lo que significa es que si yo tengo la certeza de que Cristo acompaña a cada vida humana, que Cristo me acompaña a mí en cada momento, entonces la interpretación de las heridas, de las circunstancias, de las complejidades del mundo, puede ser una lectura distinta, a una distinta puramente secular, puramente humana, puramente sociológica, que son lecturas importantes, pero que no bastan para un cristiano que siempre tiene un punto de referencia más alto, más grande, más sapiencial. En otras palabras, el cristianismo se involucra con las heridas del mundo porque tiene una buena noticia que regalarle al mundo herido. Cuando leemos la complejidad de la situación, no es simplemente para lamentarnos y caer desesperados en una gran fatiga, en un gran cansancio, sino para poder detectar ahí en medio de las heridas los signos que también hay de esperanza para reconstruir el mundo. Porque, para decirlo en breve, el Espíritu Santo no se ha ido de vacaciones. El Espíritu Santo sigue acompañando la historia de la iglesia y de cada uno de nosotros en medio de las circunstancias complejas que tenemos que afrontar en cada momento de la vida. Y si tenemos esa certeza de que Dios nos acompaña, entonces no es a pesar de las circunstancias que tenemos que dar testimonio de la fe, sino es a través de ellas que tenemos que aprender a descifrar qué quiere Dios de mí en este momento particular de la historia. ¿Cuáles son las grandes heridas que hoy el mundo está sufriendo? Sobre todo los organizadores del Congreso Eucarístico nos han pedido que subrayemos las heridas sociales y políticas. Cuando uno mira el gran escenario del mundo, cuando por ejemplo el Santo Padre, el Papa Francisco, comenzaba a preparar la encíclica Fratelli Tutti, se le acercaron a su mesa una gran cantidad de diagnósticos mostrando distintas complejidades y problemáticas del mundo contemporáneo. Si usted recuerda la encíclica Fratelli Tutti, tiene una amplia sección al inicio dedicada a mirar con gran agudeza la compleja realidad del mundo contemporáneo, incluso en su dimensión política. Incluso en su dimensión política. Los datos más importantes que se pusieron a la mesa del Papa Francisco fueron los siguientes. A nivel social, cada vez más detectamos tú y yo que existen tensiones que derivan en fractura social. Muchas de ellas causadas, Primera cosa, por la gravísima inequidad en la distribución de la riqueza. El problema que viven muchos países del mundo, sobre todo los países que llamamos del sur global, no es simplemente que haya muchos pobres, sino que la distancia entre ricos y pobres cada vez se amplía más. Ese es el famoso fenómeno de la inequidad. Cuando la distancia es muy grande, la movilidad social, es decir, la capacidad que tienen los más pobres de dejar de serlo, se dificulta. Mientras que cuando la distancia es más chiquita, se facilita salir de la pobreza. El problema de hoy es que en grandes territorios existe una gravísima inequidad social. Y adivinen cuál es el territorio más inequitativa del mundo. ¿Será África? ¿Será Asia? ¡Oh sorpresa! Una y otra vez, la información que nos regala la Cepal y los organismos de las Naciones Unidas que miden la pobreza y la inequidad es que la región más inequitativa del mundo es América Latina. Porque en una misma ciudad puede andar un auto de lujo recién importado de Alemania que cuesta tal vez una gran cantidad de dólares, un millón de dólares, y por esa misma calle puede estar el hombre más pobre de esa comunidad pidiendo dinero para poder llevar algo a su familia ese día. En otras palabras, en un mismo entorno geográfico, los más ricos del mundo y los más pobres del mundo habitamos interactuando con una enorme indiferencia. Porque la riqueza que se concentra excesivamente en manos de muy pocos no tiende a derramarse como en automático hacia las clases medias y las clases populares. Sino que al contrario, la riqueza cuando se acumula tiende a acumularse más. Y nos está costando como sociedad ayudarle a nuestros gobiernos a crear medidas que redistribuyan con criterios éticos y de justicia la riqueza entre todos por igual. Está muy bien que nuestros países sean muy capaces de generar riqueza. Pero lo importante es que esa riqueza que se genere sea distribuida con justicia. Una segunda herida muy dolorosa, muy dolorosa, que está marcando todo el mundo y particularmente en la región latinoamericana es la falta de respeto y cuidado a la casa común. El Papa Francisco ha tenido una idea genial al publicar la encíclica Laudato Si y entre las muchas cosas que aparecen en esa encíclica subrayo solamente una idea que es muy importante que la tengamos muy clara en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Los temas del medio ambiente están interconectados con los temas políticos, sociales, humanos y de desarrollo. todo está conectado dice el Papa por lo tanto la preocupación por el medio ambiente no es simplemente el tema de algunos loquitos ecologistas que de repente por ahí pueden aparecer haciendo alguna manifestación tiene que ser responsabilidad de todos porque entre todos tenemos que ayudar a corregir los graves problemas medioambientales y de desarrollo humano integral que están marcando a nuestras naciones. En cada país de América Latina y del mundo hoy vemos signos clarísimos de que el cambio climático es un hecho y que al menos parcialmente tiene su origen en el propio ser humano que con su conducta descompone muchos entornos y muchos ambientes naturales que necesitamos para poderle dar viabilidad a las generaciones del presente y del futuro. Tercera herida social muy importante hay un signo de los tiempos que marca la historia y que es muy entrañable para los cristianos que es el tema de la migración Jesús fue un migrante por lo tanto la migración no solo es un derecho humano sino es una dimensión constitutiva de la vida cristiana y hoy muchos de nuestros hermanos migrantes que migran no por turismo sino por la situación insoportable que existe en sus países de opresión de injusticia de persecución y a veces de muerte no encuentran una acogida digna y humana en los países que los reciben ahí la iglesia todos como iglesia tenemos una enorme responsabilidad de acompañar a nuestros hermanos migrantes y jamás dejarlos solos porque Cristo está muy especialmente en la persona de cada migrante que camina esperando encontrar un poco de mejor vida que la que tuvo en su propia patria en su propia tierra que ha tenido que abandonar de manera no voluntaria sino violenta un último signo social importantísimo una última herida que vale la pena destacar es la falta de fraternidad y de perdón muchos de nuestros países están desgarrados por tremendas polarizaciones por oposiciones ideológicas gravísimas que sólo pueden ser resueltas cuando tú y yo nos damos la oportunidad de perdonar de perdonar de reencontrar el camino de entender que una fuerte herida provocada por un grupo político no va a ser sanada jamás con otra fuerte herida que aparece como respuesta sino que sólo se evita una espiral de violencia cuando tú y yo nos comprometemos a ser radicales pero no radicales ideológicamente optando por los de un lado o por los del otro sino radicales en la capacidad de dialogar radicales en la capacidad de crear cultura del encuentro radicales en la capacidad de perdonar y abrazar aún al adversario y de esta manera ayudar a que la polarización que está desgarrando a nuestras sociedades porque tensa el tejido social disminuya dicho de otra manera y ya con eso entro al tema estrictamente político dicho de otra manera no basta luchar por la justicia social se necesita la contribución de lo específicamente cristiano para que nuestras sociedades sanen cuando uno lucha sólo por la justicia uno busca que se le dé lo que merece en una exigencia de justicia uno lucha por su derecho pero nuestras sociedades hoy no sólo requieren justicia requieren ese plus que no niega la justicia pero que la excede que es el propio de la caridad cristiana que es la única que puede ayudar a reparar tenuemente al principio pero profundamente después el muy heredido tejido social ingreso rápidamente a lo estrictamente político en fratelli tutti el papa nos advierte que hay un hay una enfermedad que está carcomiendo las democracias de todo el mundo aún algunas de las más consolidadas y el papa le llama eso vicio enfermedad que se llama populismo el populismo es una enfermedad transversal que habita en la izquierda y en la derecha y que consiste en utilizar los mecanismos democráticos para llegar al poder y luego actuar antidemocráticamente a veces lastimando al propio pueblo reprimiendo al propio pueblo asesinando al propio pueblo eso que pasa en distintas partes del mundo eso que ha puesto a vibrar y aún en crisis algunas de las democracias aparentemente más consolidadas del mundo tenemos que combatirlo pero no se combate esta enfermedad a través de una actitud reaccionaria en otras palabras el populismo de ultraderecha no se combate con populismo de izquierda radical el populismo de izquierda radical no se combate con youtubers y profetas de internet de ultraderecha el populismo se corrige cuando entendemos que la democracia no se basta a sí misma para funcionar hace muchos años hubo un famoso diálogo entre uno de los grandes filósofos ateos del mundo contemporáneo Jorgen Habermas y Josef Ratzinger todavía no elegido papa lo asombroso de ese diálogo es que ambos coincidieron que la democracia para que funcione requiere de fundamentos pre políticos pre democráticos que no son otra cosa que los valores que brotan de tres instituciones clave las familias las escuelas y las iglesias las familias las escuelas y las iglesias dotan del aceite lubricante que hace que la maquinaria de la democracia pueda funcionar sin los valores que brotan de la fe la democracia laica no puede funcionar que otro herida muy grave estamos viviendo en el ámbito político la corrupción no solamente el populismo autoritario sino la corrupción el pueblo inmediatamente tiene olfato para detectar cuando hay corrupción es muy fácil basta ver cuando un gobernante se la cree es decir cuando un gobernante adopta pose de gran autoridad cuando un gobernante habla como si él fuera la verdad cuando un gobernante promete como si fuera Cristo Redentor ahí lo más probable es que haya corrupción el Papa Francisco nos enseña que el pecado siempre 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 puede ser perdonado si hay arrepentimiento pero la corrupción es algo más dice el Papa la corrupción es el empecinamiento voluntario del que no quiere salir del pecado y quiere seguir explotando y abusando del poder robándole al pueblo lo que le corresponde es muy importante que todos en nuestros países entendamos que la doctrina social de la iglesia es decir el compromiso de los cristianos en la vida social implica ser siempre valientes para denunciar el autoritarismo prepotente de los que reprimen al pueblo y el robo perverso de los que se enriquecen ilegítimamente explotando al pueblo y robándole lo que es de él esto no es ideología es la enseñanza de la iglesia en su doctrina social que es clarísima y que es para todos para tirios y para troyanos una última enfermedad muy común en la vida política es la fea enfermedad de la mentira hoy vemos con mucha frecuencia que los ámbitos de poder los gobernantes tienden a mentir a no reconocer la verdad es decir a sumarse a esa cultura muy fea muy fea que hoy está muy extendida por ejemplo en las redes sociales en donde ya no que es claro que es auténticamente verdad y que es una ficción que es ciencia y que es teoría de la conspiración que es una fake news una noticia falsa y una noticia verdadera aprovechando esta confusión muchos desde el poder se acostumbran a mentir a mentir los cristianos tenemos que hacer una opción grande siempre por la verdad por la verdad la verdad con caridad la verdad con justicia pero por la verdad que nos orienta siempre a serle fieles a las exigencias de la realidad particularmente a las exigencias de la dignidad de la persona humana que merece siempre respeto en nombre de la verdad ser fiel a la verdad es en buena medida hoy ser fiel a las exigencias de la dignidad terminamos esta reflexión simplemente diciendo con este escenario como decía Cotelo hace unos minutos en la exposición pasada es muy fácil pensar que todo está muy difícil que todo es muy complejo y que no podemos hacer gran cosa y ahí es cuando las gracias del bautismo tienen que aparecer con una renovada conciencia en nuestra cabeza y en nuestro corazón los fieles laicos estamos llamados a transformar el mundo según cristo nuestra vocación propia y específica no es ayudar en la sacristía cantar en el coro cargar el incensario si hacemos esas cosas lo hacemos subsidiariamente porque el padre no tiene capacidad para atender tantas cosas y lo hacemos con gran alegría pero nuestra vocación propia y específica es de orden secular transformando el mundo según cristo en la familia en el mercado en la escuela en el sindicato en el movimiento popular en el gobierno los fieles laicos estamos llamados a vivir a plenitud el compromiso con cristo aún en el ejercicio del poder y esa vocación que tenemos como fieles laicos no es para arrodillarnos delante de ninguna ideología si nos mantenemos fieles a cristo podremos ser libres y ser autocríticos hasta con nuestro propio partido político con nuestra propia ideología y podremos tener la valentía y la gallardía para denunciar aún a los poderosos que pueden ser hasta del propio partido político cuando se corrompan esa es nuestra misión como fieles laicos esa es nuestra misión como fieles laicos por eso el papa nos exhorta a educar una nueva generación de mujeres y de hombres de jóvenes que detesten que detesten el bluff la pedantería la la el sentirse superiores que caracteriza tantos políticos tradicionales y que a partir de ese rechazo a estos feos vicios que hoy están lastimando tanto a nuestros pueblos hagan un compromiso por cristo para vivir radicalmente como cristianos en medio de las estructuras del mundo es decir en medio de todas las actividades humanas incluidas aquellas que involucran el ejercicio del gobierno si logramos educar entre todos una nueva generación de muchachas y de muchachos que se enamoren de la doctrina social de la iglesia que sean libres desde cristo para poder participar aquí y allá en cualquier partido pero con la certeza de que la pertenencia a cristo es más grande que la pertenencia a una ideología ayudaremos a renovar a nuestras sociedades y a nuestro mundo siempre recordando que el que hace las cosas no es nuestra gran idea ni nuestro proyecto sino dios que actúa y quiere actuar a través de nosotros para que nuestras sociedades no sigan desgarrándose y volviéndose escenarios de muerte por aquí y por allá pidamosle a dios que la iglesia siempre nos esté recordando esta enseñanza y que nosotros como fieles laicos podamos responder valientemente sin sin jamás utilizar el nombre de la iglesia como bandera política porque una de las feas cosas que están pasando a suceder en algunos ambientes es la manipulación política de la fe por la izquierda o por la derecha y eso no se vale cada quien bajo su propia responsabilidad con cristo clavado en el corazón tenemos que atrevernos a transformar las cosas para que el mundo cambie las fuerzas que transforman el corazón son las que verdaderamente transforman al mundo les agradezco su paciencia y vamos a dar paso ahora para escuchar con atención al alcalde de quito muchas gracias bien queremos agradecer al doctor Rodrigo Guerra por sus palabras queremos invitarles a que nos tomemos unos segunditos para que estas grandes verdades y enseñanzas que nos ha dicho el doctor queden haciendo un eco en nuestro corazón en nuestra conciencia en unos segunditos dejemos que esto que nos ha dicho repose un momentito para dar luego paso al señor alcalde unos segunditos de silencio para profundizar en esto que nos ha dicho por favor señor alcalde bienvenido las heridas de nuestra ciudad es el tema que le hemos pedido que nos ayude en su reflexión gracias por acompañarnos en esta mañana al contrario muchísimas gracias a ustedes bienvenidos todos bienvenidos todas a la ciudad más linda del mundo quito capital del ecuador les acoge con los brazos abiertos quito como una muestra de américa latina les dice bienvenidos todos bienvenidas todas que gusto poderlos ver acá y permítame saludar simplemente a tres personas que me parece representan todo lo que hoy día o estos días está celebrando la iglesia católica como su congreso más importante el cincuenta y tres congreso eucarístico que se celebra así aquí en la ciudad capital al cardenal baltazar porras delegado pontificio es decir delegado del papa bienvenido a la ciudad que gusto saludarlo al arzobispo de quito y por lo tanto primado del ecuador alfredo espinoza muchísimas gracias arzobispo por su invitación también saludo al doctor rodrigo guerra con quien hemos conversado y al querido amigo también de esta casa el padre corrado mayoni muchísimas gracias por venir acá directamente desde el vaticano saludando a ellos saludo a todos los que se encuentran presentes más aún a las delegaciones internacionales en estos días la ciudad tiene cerca de cuatro mil personas muchas vienen de fuera de la ciudad muchísimas vienen de fuera del país y para nosotros en este momento solo tenemos una prioridad es que ustedes estén bien que ustedes se sientan a gusto para que puedan reflexionar lo que en estos días nos han invitado a reflexionar y yo entro en materia sobre esa base parecería que con el doctor guerra nos pusimos de acuerdo diga usted los problemas yo después le pongo datos porque él decía los sociólogos después podrán dar una mirada más o apoyada en algunos datos de estos mismos problemas que él ha planteado me parece que usted debe haber planteado siete, ocho problemas yo tengo quince para decirlos de manera muy rápida pero prácticamente son los mismos y se desprenden algunos de ellos es decir hay una sucesión de problemas pero no quiero entrar en ellos sin antes decirles que estoy feliz y me gusta ver a esta iglesia o me gusta verle así a la iglesia me gusta verla reunida me gusta verla contenta me gusta verla feliz pero me gusta sobre todo verla discutiendo de los problemas que hoy aquejan al mundo me gusta esta iglesia que no calla ante las injusticias sino que habla de ellas porque una iglesia puede hacerle mucho bien a su sociedad hablando de lo que es pertinente y seguramente también puede hacerle mal si calla algunas cosas que hoy son necesarias decirlas y creo que el Papa Francisco y lo voy a decir más adelante voy a reiterar esta idea no es casual que siendo latinoamericano haya puesto encíclicas por ejemplo para discutir de los temas actuales laudato si fraternidad y tuti que creo que son fundamentales y hacen que esta iglesia con su pueblo no solamente discuta de lo que pasa sino que esta iglesia con su pueblo discute de cuál puede ser la salida a esos problemas y estoy seguro que la fraternidad es una salida que en una sola palabra engloba la receta para muchos de estos males yo quisiera dividirlos en algunos segmentos lo social lo económico lo político lo humano y lo de la fe también y coincidir con el doctor Guerra en algunos de ellos el hambre en lo social yo pondría que es el primero uno de los primeros flagelos que estamos experimentando 733 millones de personas el día de hoy cuando nosotros estamos aquí reunidos padecen hambre 282 millones de personas tienen altos niveles de inseguridad alimentaria aguda fíjese en los graves problemas por los que está atravesando fíjese en los graves problemas por los que está atravesando el mundo actual y la niñez actual la desnutrición infantil crónica la desnutrición infantil aguda está generando una gran cantidad de generaciones perdidas porque nunca podrán tener lo que sí están teniendo otros sectores más acomodados también es un segundo flagelo el tema de la pobreza y hoy tenemos acerca de 700 millones de personas pobres que viven con 2 dólares o menos al día y esta es una reflexión para todos la pandemia en la pandemia se perdieron 3 años de lucha contra la pobreza algunos unidades especializadas de Naciones Unidas señalan que si antes nos tomaban por ejemplo 20 años para salir de la pobreza hoy nos tomarían 28 años por los retrocesos que tuvimos después de la pandemia no se va a poder erradicar la pobreza como se había planteado como todos los países habían planteado en los objetivos de desarrollo sostenible que hago un paréntesis estoy más de acuerdo con los objetivos de desarrollo sostenible pensados como metas de todos para todos que con los anteriores objetivos de desarrollo del milenio que estaban pensados por el norte para el sur por unos para otros sin esos del norte sin esos países ricos comprometerse con algunas metas sociales un tercer problema es la violencia cada año más de 1.6 de millones de habitantes pierden la vida pero la pierden violentamente en el Ecuador este era antes claramente una isla de paz este era antes un país que se había logrado aislar de los problemas de sus vecinos basados en la violencia política en el narcotráfico por ejemplo y en la presencia de grupos por ejemplo o paramilitares o grupos guerrilleros y nosotros estábamos acostumbrados a recibir poblaciones que venían desplazadas por situación de violencia de Colombia por ejemplo por mucho tiempo últimamente de Venezuela y siempre hemos planteado que la migración es un derecho y lo decíamos sabiendo que nosotros mañana podíamos pasar por ese padecimiento y hoy en cambio nosotros engrosamos la larga lista y el amplio número de latinoamericanos queriendo cruzar por el Darien porque no encuentran soluciones en sus propios países por lo tanto me voy a la migración que anotaba el doctor Guerra y yo la pongo también el mayor peso de los migrantes son económicos y son refugiados eso significa que su país los expulsó porque ya no logra incorporarlos económicamente en el sistema o eso significa que los expulsó porque sobre ellos pesa la posibilidad de muerte y esto es muy doloroso y es muy doloroso que aparezca en casos como el Ecuador y en ciudades como Quito que son profundamente católicas por ejemplo eso significa que la violencia nos ha penetrado y eso significa que la gran cantidad de personas sobrantes que está generando el sistema es absolutamente preocupante y es aún más preocupante que el sistema los vea como personas sobrantes es decir que tranquilamente podrían desaparecer de la noche a la mañana sin que el sistema le generara ningún rubor por ejemplo y por eso otro elemento otro padecimiento que anoto otra enfermedad del mundo es el desplazamiento forzoso uno de cada 69 personas está en situación de desplazamiento forzoso y el 1.5% de la población mundial se mueve por estas condiciones de violencia interna si es que eso es en lo social vamos ahora a lo económico el consumismo también es parte de los males que aquejan a la humanidad 33% de la población adulta tiene problemas de adicción a la compra están quebrando los pequeños productores por el aparecimiento de cadenas internacionales que desplazan a quienes generan empleo en lo local para explotar internacionalmente en distintos puntos del mundo a determinadas poblaciones de ahí las plataformas actuales Amazon, Temo, Alibaba y otras lo que están generando es que los productores locales quiebren para ellos generar también grandes riquezas sobre la base de explotaciones laborales muchos de los productos que se venden con un gran marketing están basados en la explotación de niños en la explotación de mujeres o en la explotación laboral claramente de sus trabajadores sucede también ojo que a mí me invitaron a hablar de los problemas de la ciudad pero estos mismos son los problemas de la ciudad así que lo estoy dando simplemente a escala mundial los precios de los productos básicos siguen estando en su punto más alto en los últimos cinco años y aquí voy después del consumismo a otro problema que anotaba el doctor Guerra la acumulación de la riqueza el último dato que ha sacado Oxfam que se dedica a trabajar mucho de cómo se dan los procesos de acumulación en el mundo nos dice que el 1% de la población rica es decir el 1% de los más ricos acumula el doble de riqueza que toda la población restante hay un economista norteamericano que se llama Joseph Stiglitz que lo dice de forma más simple pero que se repite en todos los contextos el 1% concentra lo que el 99% necesita y esto se da a pesar de que hay una caída en el crecimiento económico fíjese en esto de manera tan terrible la pandemia fue una pandemia que atravesó económicamente a muchos sectores de la población pero engrosó las riquezas de otros sectores de la población lo cual le hace al problema de la desigualdad más doloroso aún que mientras muchos han venido empobreciéndose sólo unos pocos han venido acumulando el doble de la riqueza de todo el mundo y América Latina es el continente junto con el sur de África el continente más desigual del mundo por lo tanto no es casual creo yo que el Papa haya escogido también que después de 24 años si no me falla la memoria o al menos de algunos años el punto de discusión el epicentro de la discusión de la iglesia católica vuelva a un país y a una ciudad latinoamericana porque me parece muy bien hablar aquí de los problemas del mundo y como la fraternidad los puede solucionar en el territorio más inequitativo del mundo en el territorio más desigual en el mundo digo las palabras que ya dijo el doctor Guerra un niño obligado a trabajar puede pedir limosna a alguien que va en el auto más caro del mundo en esta ciudad en las ciudades latinoamericanas y esa es una insultante riqueza al lado de una probiosa pobreza de muchos y nuevamente vuelvo a esta idea de que un Papa latinoamericano haya planteado estos temas para la discusión Fratelli Tutti o Laudato si me parece que son elementos fundamentales explotación laboral un siguiente tema 25 millones de personas en condición de trabajo forzoso la mayoría de ellas son mujeres y muchos niños en seguridad porque hablamos de lo social o económico en seguridad aquí no me detengo mucho porque nos podríamos a llorar pero inseguridad delincuencia asesinatos de homicidios hoy marcan las noticias de todos los días en América Latina fíjese en esto en Quito han bajado los robos pero no se alegren subieron los homicidios en Quito han bajado los robos a los domicilios pero no se alegren subieron los femicidios y por lo tanto o subieron los secuestros extorsivos y esto es muy doloroso en materia de seguridad también están las guerras creímos que habíamos dejado atrás los conflictos bélicos como la peor patología la peor enfermedad del mundo pero ahí está el conflicto turco-sirio ahí está el conflicto entre Rusia y Ucrania y ahí está el padecimiento brutal del pueblo palestino en este momento en lo ambiental cambio climático provocado por los países más ricos perdónenme que lo diga pero hay que decirlo así los países que más conservamos el medio ambiente somos los países curiosamente más empobrecidos y el Amazonas nos muestra eso y los países que más contaminan son los más ricos y los que a veces es difícil que se comprometan con digamos disminución de las emisiones de CO2 la tierra es hoy 1.1 grados centígrafos más caliente que en el siglo XIX y del 2015 al 2019 los años más cálidos hemos tenido que soportar ustedes nos han visto estos días espero que no nos hayan visto me ven para que se sientan cómodos pero hemos estado combatiendo incendios provocados por la irresponsabilidad del hombre pero también motivados por una sequía profunda y una naturaleza que cambia significativamente 2.000 millones de personas no tienen acceso a agua potable y esto es parte también de los problemas ambientales en lo político y aquí quiero detenerme un minutito nada más también coincido en lo que decía el doctor Guerra las noticias falsas la polarización y los discursos de odio están matando a nuestras democracias y al matar a nuestras democracias nos están matando a nosotros mismos tenemos gente dedicada y pagada para enfrentarnos unos a otros para que nos polaricemos unos a otros pero que se hacen pasar por grandes influencers o que son directamente robots de inteligencia artificial provocando que nosotros solo pensemos lo que queremos pensar sin darnos cuenta que debemos reconocer a un hermano una hermana que piensa distinto y por eso me acerco a la parte final que sería frente a esto que pero quiero que tengamos reflexión sobre que la UNESCO que siempre estuvo dedicada a la educación y la cultura hoy está dedicada por ejemplo a reflexionar el mal que le están haciendo algunas redes sociales y las famosas fake news las noticias falsas a la dinámica entre los hermanos la política es un terreno de confrontación de ideas no es un terreno de confrontación de personas la política y esto yo lo vengo diciendo porque fui legislador de este país fui asambleísta congresista de este país y lo he dicho en varias intervenciones en la asamblea nacional basta de hacernos ver como si fuéramos enemigos que nos tenemos que aniquilar cuando solamente somos adversarios que enfrentamos nuestra forma de pensar pero insisto el rol que están cumpliendo determinadas redes sociales primero para que solo nos hablemos los que pensamos igualito y segundo para que odiemos a los que piensan distinto es absolutamente detestable también tenemos ahí el aumento de los discursos de odio hoy a una persona lo sufro yo en persona cotidianamente ventajosamente muchos de ellos no son personas reales son estos famosos bots de la propia inteligencia artificial pero me pregunto si el discurso de odio sobre determinados sectores llámese sociales políticos económicos no es exactamente el mismo discurso que generó la noche de los cristales rotos y que luego terminó con el profundo genocidio digamos hacia el pueblo judío hay que tener mucho cuidado hace poco el propio candidato Trump fue amenazado de muerte en Estados Unidos uno podría decir que estos fenómenos los hemos visto solo en América Latina pero vayan a ustedes a ver también cómo es el escenario de confrontación ahora en las elecciones norteamericanas y finalmente termino con lo humano porque ahí también hay problemas el individualismo el egoísmo y el odio nos está atravesando pero creo que habría que decir esto para terminar que podría sintetizarse en cómo está viviendo el mundo hoy este mundo de cambio climático este mundo de odio este mundo de adversidad poco solidario podemos llamarle sistema y para no entrar en el terreno político que decía el doctor Guerra aunque yo reivindico la política y hoy creo que el discurso que ha tenido la iglesia es político ¿en qué sentido político? en que la política es la búsqueda del bienestar colectivo punto no me refiero a ninguna posición ideológica me refiero a la búsqueda del bienestar colectivo pero hoy decía desde una posición política todos estos males provienen del mismo sistema y yo le llamaría el sistema un sistema no cristiano lo más alejado al cristianismo es la forma en la que está funcionando el sistema social político y económico en el mundo y evidentemente también en la ciudad pero a mí no me gustan ni los discursos conspirativos ni tampoco me gusta no tener esperanza y por eso creo que el Papa hizo bien en definir este tema en dos partes fraternidad para salvar el mundo y hemos hablado de los problemas del mundo y por eso necesitamos salvarlo de esos problemas y el Papa nos genera ahí la posibilidad de que discutamos desde el mundo laico también la alternativa la fraternidad una sola palabra que engloba muchos muchas acepciones pero que tiene en su matriz dos elementos fundamentales hermandad por ejemplo y pertenencia o comunidad que vigencia que tiene hoy el pensamiento de Cristo algunos desde la fe no es cierto como el Salvador otros tal vez desde el mundo laico como el primer revolucionario que tuvo la humanidad que se conoce su pensamiento y nos planteó amarnos como hermanos y nos planteó reconocernos como parte de la misma casa es decir hermandad y comunidad y por lo tanto para cerrar como enfrentar esos problemas con reconocimiento con reconocimiento del otro de la legitimidad de lo que piensa el otro de la empatía con el otro rompiendo las barreras y las divisiones cultivando la paz y la armonía inspirando solidaridad y apoyo mutuo valorando la diversidad porque este mundo es maravilloso no porque seamos todos iguales este mundo es maravilloso porque todos somos diversos y distintos y finalmente contribuyendo a la justicia social que bueno insisto la iglesia reunida que bueno insisto la iglesia feliz y que bueno insisto la iglesia discutiendo de los problemas actuales en lo personal como persona como alcalde de Quito también en lo institucional pero también como ciudad me comprometo con algo que decía el monseñor Alfredo Espinosa la fraternidad es un deseo es un reto hay que buscarla y me comprometo a militar desde esta ciudad y que esta ciudad limite milite milite diariamente milite permanentemente reflexione permanentemente de que seguramente una de las últimas opciones que nos quedan para salvar a nuestras ciudades y al mundo de los problemas que hemos señalado es la fraternidad y volver a ese pensamiento que Cristo nos planteó reconocernos como hermanos como hermanos diversos y amarnos porque aquí lo máximo que debería haber son adversarios que tienen puntos de vista distintos pero hermanos que quieren salvar al planeta de sus grandes problemas de sus grandes males nuevamente muchas gracias y bienvenidos a Quito le agradecemos al señor alcalde por esta intervención hemos escuchado dos conferencias del doctor Rodrigo Guerra heridas de la sociedad de hoy y del licenciado Pavel Muñoz heridas de la ciudad entonces vamos a abrir un pequeño conversatorio con nuestros invitados para reafirmar algunas de las ideas que nos han mencionado han sido muy claros en sus en sus conferencias y me gustaría enfocar un poco a este tema del que hemos hablado del tema del congreso fraternidad para sanar el mundo doctor Rodrigo Guerra como hacer que esta fraternidad para sanar el mundo deje de ser una utopía deje de ser solo un buen deseo sino que de verdad se convierta en un elemento como usted nos ha dicho para sanar estas heridas de la sociedad hasta hace hasta hace muy poco una pregunta como esta tal vez la podríamos responder con un lugar común diciendo pues portémonos todos bien tomémonos de las manos y pidamosle a Dios que todo camine mejor pero el Papa Francisco en su reciente mensaje a la Pontificia Comisión para América Latina apenas hace mes y medio ha dicho algo muy potente que es como una clave metodológica para nosotros como iglesia en orden a que la fraternidad no sea una metáfora no sean palabritas abstractas el Papa Francisco nos dice la iglesia está obligada a vivir la sinodalidad ad intra para que la fraternidad ad extra sea creíble esto es muy importante no basta predicar fraternidad ad extra tenemos también como iglesia que reaprender a trabajar como hermanos a vivir como hermanos a entender que todos tenemos la misma dignidad y corresponsabilidad en el bien común de la iglesia por eso ojalá el próximo congreso eucarístico ya no tenga una sección reservada para los presbíteros y para los obispos acá adelante sino que obispos presbíteros y todos como pueblo de Dios estemos bien revueltitos como secretario del Santo Padre me atrevo a decir que es muy importante que con palabras y gestos concretos mandemos fuerte el mensaje que ya no más exclusión no más división de castas todos hermanos todos 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 con la misma dignidad muchas gracias señor alcalde estas reflexiones nos han ayudado un poco a hacer esta autocrítica que está bien en la iglesia llamamos el examen de conciencia que bueno es reconocer nuestros errores nuestros pecados porque la tendencia es siempre señalar con el dedo los otros son los culpables los que estuvieron antes no hicieron bien y echarnos la culpa aquí están representantes de todo el mundo señor alcalde usted con su experiencia y desde su perspectiva que les podemos decir a nuestros congresistas aquí participantes cuando vuelvan a sus respectivos países y ciudades usted se ha comprometido diciendo yo me comprometo en lo personal pero creo que todos debemos salir con un compromiso personal cuál sería ese mensaje del alcalde de Quito para que cuando vuelvan a sus ciudades esto que usted en lo personal se ha comprometido todos nos llevemos un compromiso también muchísimas gracias decían los griegos que conocerse a sí mismo es un elemento fundamental para cambiar y yo creo que conocernos a nosotros mismos pero autorreconocer que es lo que está pasando en nuestra sociedad es un elemento fundamental un segundo elemento y por eso señalé lo que se calle y lo que se habla yo soy partidario de la posición que tienen los discursos y los discursos pueden ser muy potentes cuando uno discute de las cosas que pueden de alguna u otra manera cambiar la humanidad pero uno puede ser también muy cómplice de lo que decide callar de lo que no pone en debate por eso me encanta que hoy y se los dije desde siempre entiendo que al Santo Padre le pusieron tres temas y que él definió este como el tema para discutir esa posición del Papa Francisco desde mi punto de vista es totalmente valiosa ese es el mejor llamado de atención de que discutamos los problemas del mundo actual y como la fraternidad puede ser un elemento para enfrentarlos y finalmente les diría que asumiendo el reto y el compromiso yo también creo que las palabras a veces se las vacía de contenido cuando uno las mal usa cuando uno manosea si usted quiere las palabras pierden contenido y sería terrible que cuatro años después nos quedemos con la fraternidad como un eslogan simplemente como un eslogan sin haber asumido el reto de buscar la fraternidad en nuestros propios espacios tenemos familias polarizadas pensemos como incorporar la fraternidad en esos espacios nos hemos polarizado hoy mucho por cuestiones políticas con el amigo con el colega con el vecino pensemos mucho en eso nos hemos polarizado dentro de la propia iglesia es un mundo que no conozco pero si así es pensemos que la fraternidad es lo que debemos militar y cuando digo esta palabra militar que para nada tiene que ver con fuerzas armadas ni nada sino que tiene que ver con la vocación de caminar hacia allá creo que efectivamente debemos ser cada vez más y cuando lleguemos a nuestras casas a nuestros países nuestras parroquias nuestras propias iglesias difundir esta palabra nuevamente el tema no de lo que dice la iglesia difundir la palabra y hoy hay palabras actuales que hay que difundirlas esas patologías del mundo actual hay que difundirlas pero insisto no para caer en el pesimismo sino para encontrar en la fraternidad la posibilidad de encontrarnos nuevamente como hermanos de una casa común señor alcalde y esta experiencia de la fraternidad desde el ámbito político me pregunto yo también tan compleja tan cuestionada tan criticada cómo hacer que esta fraternidad desde el ámbito político sea también mencionada vivida me parece tan difícil porque siempre ustedes están como a la vista de todos al juicio de todos y no siempre vemos lo bueno lastimosamente es así si usted hace los 365 días del año todas las cosas buenas el día que no hizo algo bien eso es lo que sale en la prensa y en fin pero cómo hacer desde el ámbito político esta fraternidad cómo vivirla cómo pensaría usted muchísimas gracias por esta pregunta porque me permite contarles lo que vamos a hacer nosotros en el mundo laico aprovechando la viada que nos deja la iglesia católica en la ciudad capital permítame decirlo de esta forma con los dos últimos presidentes es decir el actual y el presidente anterior presidente de la república como les conté que yo fui asambleísta de una fuerza política además era el jefe de bancada de esa fuerza política y me correspondió hablar con ellos y les hice una propuesta y la propuesta que les hice es que para que el Ecuador salga de sus problemas actuales teníamos que generar un gran acuerdo nacional que digamos deje de mirar la coyuntura y mire en el mediano plazo y volvamos a buscar condiciones de bienestar para nuestros ciudadanos me dijeron que lo veían valioso pero con el respeto del caso siento que lo desecharon y lo botaron a la basura y yo estaba pensando en España cuando España saliendo del franquismo decide el pacto de la Moncloa o estaba pensando en Chile cuando saliendo de la democracia decide el acuerdo de la concertación o estaba pensando en Sudáfrica para dejar atrás de la parte y decide una nueva constitución y un gran acuerdo para 1991 y si yo le planteé eso a los presidentes de turno aprovechando en el mejor sentido del término de la viada y los temas que nos deja la iglesia católica los primeros días de octubre yo estoy convocando a todos los segmentos de la sociedad quiteña a un gran acuerdo por Quito para los próximos 10 años es decir por esta ciudad con temas que creo que nadie estará en desacuerdo el primero es erradicar la extrema pobreza en esta ciudad además porque tenemos condiciones porque el problema de la extrema riqueza no es en este momento solamente un problema de falta de recursos es un problema de mala distribución de los recursos por lo tanto el mundo creo yo tiene los recursos suficientes para dejar atrás el problema de la extrema pobreza y tal vez si no lo llegamos tal vez si no lo alcanzamos yo pienso en estos temas como Galeano pensaba de las utopías y le preguntaban pero las utopías no se cumplen siempre caminamos hacia ellas y Galeano decía para eso están las utopías para plantearnos el aspiracional ético lo más largo posible y alcanzarlo el segundo es fortalecer el crecimiento económico pero junto con prosperidad y bienestar y con la generación de empleo hoy por ejemplo el Ecuador enfrenta cifras muy dolorosas de asesinatos delincuencia la incorporación del narcotráfico en nuestra sociedad la única forma de combatirles con trabajo digno trabajo de calidad el tercero que podamos aumentar la seguridad humana y el reconocimiento de los derechos por ejemplo hoy los derechos interculturales los derechos de cuarta generación y finalmente que seamos una ciudad intercultural verde y azul significa por ejemplo recuperar nuestros ríos significa cuidar nuestra naturaleza me pregunto para terminar alguien en Quito estaría de acuerdo que estos sean los cuatro temas que sean prioritarios para los próximos cuatro años y esa me parece que puede ser un ejercicio de fraternidad de ponernos todos de acuerdo para que sin importar nuestras diferencias al menos privilegiemos esos cuatro puntos de encuentro un acuerdo de fraternidad muchas gracias doctor guerra como vemos el público que está aquí es mayoritariamente adulto y los adultos tenemos la mala costumbre de echar la culpa a los jóvenes de hoy tal cosa a los jóvenes de hoy tal cosa y hay un mundo me refiero al mundo tecnológico las redes sociales que es fundamentalmente el mundo de los jóvenes de los niños necesitamos también evangelizar ese mundo esa área quizá desde nuestra perspectiva de adultos nos hace falta incursionar un poco en eso y es donde se van tejiendo todo este pecado de la mentira del que usted nos señalaba donde se entretejen muchas cosas que mensaje podemos llevarnos para esta gran área de la sociedad del mundo de los jóvenes y sobre todo el mundo de las redes sociales y de la tecnología en el documento preparatorio para el sínodo que tendremos en octubre allá en Roma se ha comenzado a asentar una idea muy potente las redes sociales el internet la computación no son meras herramientas sino es un nuevo territorio de misión esto que significa que no solamente estamos llamados a usar bien el celular el facebook el twitter y hasta mandarnos saluditos a través de whatsapp sino que tenemos que entender que la iglesia tiene que llegar oportunamente al mundo del ciberespacio las redes sociales dejaron de ser cristianas cuando los cristianos no llegamos oportunamente primero que nadie a ellas y por eso es que en el diálogo entre adultos y jóvenes que siempre es complejo que siempre hay un poco de brecha generacional hoy los adultos estamos muy obligados a hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para no estar en la retaguardia del desafío del mundo del internet sino colocarnos a la vanguardia y como dejándonos ayudar por amor de Dios de los más jóvenes en la iglesia católica hay una maldición hay que reconocerlo somos muy malos para tuitear muy malos y aburridones en tiktok si no dejamos a los más jóvenes tomar las decisiones en materia de comunicación social vamos a creer que lo más avanzado es facebook y todos sabemos bien espero que el facebook es para los miembros de la tercera edad como su servidor la iglesia tiene que ir más allá más allá y volverse a colocar como en otras épocas de la historia en la vanguardia hubo épocas en las que la iglesia era la vanguardia de la ciencia de la exploración del arte de la arquitectura de la música y prácticamente de todo y hoy estamos llegando tarde a ser la vanguardia de la inteligencia artificial del internet y de todo este nuevo universo que merece conocer la buena noticia de Jesús muy bien muchísimas gracias pienso que hemos tenido una una experiencia muy significativa hemos hablado de las heridas de la sociedad de las heridas de la ciudad que son las mismas de nuestras otras ciudades no solamente de Quito sino de las otras ciudades de donde vienen también hoy los congresistas entonces yo les quisiera invitar aquí igual con nuestros con las personas que hoy nos han acompañado a que interioricemos esto que no lo dejemos pasar porque si no se puede convertir como hemos dicho en un discurso bonito y en una experiencia así les invito a que interioricemos en un momentito de silencio que nos ha dicho el Señor también a través de esto que heridas de la sociedad veo que heridas de mi ciudad veo y también de las cuales soy indiferente soy indiferente al dolor del otro soy indiferente a que la persona de al lado me está diciendo que haga silencio para escuchar y no le hago caso soy indiferente a las cosas que me dicen podemos ser indiferentes de muchos modos y esta es una manera de vivir una fraternidad real les invito a que hagamos un momento de silencio interioricemos lo que hemos vivido en esta mañana en esta mañana el themes Gracias.